¿Sabías que la hembra de mantis religiosa, después del cortejo y del apareamiento, puede degollar al macho e ingerirlo? A pesar de este peligro, para el macho es muy importante reproducirse y lograr que su especie se preserve. Interesante, ¿verdad? Vamos a conocer más sobre lo que hacen los organismos para llamar la atención de su pareja y asegurar su reproducción. A través de miles de años, la evolución también ha involucrado aspectos relacionados con la supervivencia de las especies y la reproducción, pues ha permitido que los organismos cambien o generen nuevas tácticas reproductivas. Para los organismos que tienen reproducción sexual, como los animales vertebrados, es importante encontrar una pareja adecuada para aparearse. Y claro, unir sus espermatozoides y óvulos para asegurar que se lleve a cabo la fecundación, pues con ello pueden procrear un nuevo ser y perpetuar su especie. Cabe resaltar que para conseguir una pareja y aparearse, los animales como peces, aves y mamíferos han desarrollado diversas adaptaciones morfológicas, las cuales se pueden identificar como rasgos físicos que distinguen a los machos de las hembras. Por ejemplo, algunos machos presentan colores vistosos, como el pez gupi. ¿Ya viste los colores de su cola? Otros, como el león, desarrollan enormes melenas, mismas que no solo les dan protección, sino que indican su fuerza y salud. Entre más oscura es la melena del león, más posibilidades tiene de ahuyentar a sus oponentes y atraer a una pareja para aparearse. Y otros más desarrollan largas y coloridas plumas, como el quetzal. ¿Habías visto una cola tan larga y vistosa? Cabe destacar que además de las características físicas, algunos animales desarrollan otras adaptaciones para conseguir pareja. Como el cortejo. Veamos de qué se trata. Los animales compiten para atraer la atención de los miembros del sexo opuesto y aparearse. Y para competir, desarrollan ciertas conductas que se denominan cortejo. En algunos animales, el cortejo es muy sofisticado. Todo depende de su proceso evolutivo. Por ejemplo, en Australia, el macho del pájaro jardinero construye nidos parecidos a pequeñas casas, de casi un metro de altura. Y para llegar al nido, el pájaro jardinero adorna con mucho cuidado un camino con flores o plumas, gusanos, conchitas y otros objetos de colores llamativos. Pero eso sí, tiene que estar muy al pendiente, porque otros machos, en el afán de competir, pueden intentar robar la decoración y destruir el nido. Cuando el nido está listo, la decoración es tan llamativa que varias hembras se posan en él para copolar con el macho. Veamos otro ejemplo de cortejo, en el cual se combinan aspectos físicos y conductuales. Los flamencos tienen un cortejo muy llamativo, porque conjugan movimientos y colores muy especiales. En principio, su plumaje nupcial adopta una coloración muy intensa, para llamar la atención de su pareja. Tanto las hembras como los machos frotan su pico en las glándulas de su cola, la cual produce un pigmento rosado. Y con este pigmento en sus picos, peinan y colorean las plumas de su cuello, pecho y dorso. Cuando han logrado el color deseado, se congregan en grupos compactos y realizan una marcha. Caminan velozmente de un lado a otro con los cuellos estirados y moviendo rítmicamente la cabeza. Todo ello, mientras vociferan bulliciosamente. En algunos momentos, las aves se detienen y se dispersan en forma individual para alimentarse y acicalarse. Y al final, migran en pequeños grupos hacia otras lagunas para unirse con su pareja y copular. En todas las adaptaciones morfológicas y conductuales para el apareamiento y la reproducción que hemos visto, los animales invierten una importante cantidad de energía y de tiempo. Incluso arriesgan la vida para lograr la preservación de su especie. Y en nuestra especie, ¿cómo se consigue pareja? ¿Cómo es el cortejo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!